Cada día en este mundo aparece un nuevo peligro. Y cada día ese peligro empeora. Hay que atajar esos problemas antes de que se descontrolen. Honey, ¿vienen los malos? Sí, vienen los malos, pero tú eres... Paliente y sin miedo. Y yo soy... Mi madre. Y no dejarás que me pase nada. Escucha esta canción y no salgas. Nadia, te contaré un secreto. Fui agente, Nadia. ¿Agentes? ¿Como James Bond? Acción. Sorpréndete. Asústate. Ahora las dos cosas. ¿Qué tal la escena? El mejor doble de la India. Tengo un trabajo para ti. ¿Qué tendría que hacer? Solo actuar, pero sin cámaras. ¿Quieres que me acueste con alguien? ¿Qué? Somos una agencia de espionaje secreta. Es nuestra responsabilidad mantener el equilibrio en el mundo. Venga. ¿Cómo entraste en la agencia? Va, va. Imagina un sistema. Capaz de rastrear a cualquiera. El mundo en la palma de su mano. Oh, madre mía. ¿Y si cayera en malas manos? Uno en la palma de su mano. 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 ¡Ah! ¿Has chocado conmigo? ¿Has ido tú? ¿Me has embestido? ¿De dónde eres, palo? De mi tele, gilipollas. Pues yo de Bombay, pedazo de... ¿Y qué piensas hacer? ¿Se ha ido? ¡No! ¡Pues discute! ¡Eso hago! ¡Pues pégame! Esto no forma parte del plan, Bunny. Lo que has hecho está mal. Nunca debí meterte en mi familia. ¿Sabes que soy mejor que tú? Me acuerdo. ¿Todos mueren o los matan? Aún soy una niña, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!